Los autos eléctricos brillaron en el Auto Show de Nueva York desde la entrada. El Javis Convention Center, que tradicionalmente acoge este evento, atestiguó que los EV serían el tema de conversación en el Dias por, entre otras cosas, su rendimiento mejorado, diseños e innovación tecnológica. Una de las marcas que demostró que es posible tener un EV con buen rendimiento y desempeño fue Ram, del grupo Stellantis, que develó su primera pick-up completamente eléctrica. Se trata de la Ram 1500 REV del 2025, que está construida sobre el nuevo bastidor STLA, diseñado especialmente para vehículos eléctricos de tamaño completo del grupo. Este diseño de carrocería sobre el nuevo bastidor permite la integración eficiente del paquete de baterías, proporcionando una buena protección. Esta nueva pick-up cuenta con una suspensión trasera independiente multibrazo, con suspensión neumática e incluye amortiguación adaptada para brindar una experiencia de conducción más suave y cómoda, con dos opciones eléctricas para elegir. La primera cuenta con una batería estándar de 168 kWh, que ofrece un alcance de hasta 563 kilómetros. En cambio, la otra versión lleva una batería grande opcional de 229 kWh, para obtener finalmente una autonomía de hasta 804 kilómetros. Un dato importante es que en tan solo 10 minutos, gracias a su sistema de carga rápida de 800 voltios, es capaz de cargar la batería para obtener una autonomía de 177 kilómetros. Por otro lado, Hyundai fue quien capturó bastante la atención en el Auto Show de Nueva York al revelar nuevos productos de su line-up, con el objetivo de contar con 11 modelos eléctricos cuando llegue el año 2030. Y bajo un ambiente de celebración por los tres premios que recibió el IONIQ 6, Hyundai presentó el nuevo Kona eléctrico 2024, que podría recorrer hasta 418 kilómetros con una sola carga. Se sabe que el modelo de entrada viene equipado con una batería de 48.6 kWh de capacidad y un solo motor eléctrico que produce 133 caballos de fuerza y 255 newton metros de torque. La otra versión cuenta con una batería más grande de 64.8 kWh y un motor eléctrico más potente que produce 201 HP. Según las estimaciones del fabricante de automóviles coreano, las baterías de 48.6 kWh tendrán una autonomía de 317 kilómetros, mientras que la unidad de potencia de 64.8 kWh ofrecerá una autonomía de hasta 418 kilómetros. Esta última podrá recargarse hasta el 80% en 43 minutos, gracias a la tecnología de carga rápida de 400 voltios. En el interior, el Kona eléctrico viene con pantallas duales de 12.3 pulgadas para el grupo de instrumentos digitales y el sistema de infoentretenimiento, que es compatible con actualizaciones inalámbricas, iluminación ambiental opcional que corresponde con los diferentes modos de manejo. Asimismo, la cabina es más espaciosa que su predecesora, gracias al empaque mejorado de las baterías. Cuenta con asientos delanteros más delgados y los asientos traseros son reclinables en dos etapas. Kia presentó oficialmente en los Estados Unidos al nuevo integrante de la familia LV9 2024 totalmente eléctrico. La primera SUV de tres filas y asientos de Kia que pasa a convertirse en el buque insignia de la estrategia global del Plan S, además de ser la pionera en su segmento y en la industria automotriz. Esta nueva EV de la marca cuenta con una autonomía de aproximadamente 482 kilómetros y en el caso de la versión EV9 GT-Line, sus dos motores ofrecerán una potencia de 379 caballos de fuerza y 699 newton metros de torque, al tiempo que es capaz de acelerar de 0 a 60 kilómetros por hora en 5 segundos. El diseño de la EV9 logró el objetivo, una apariencia moderna y futurista, con la incorporación de nuevas líneas de diseño y un frente matizado por luces LED y la ausencia de la clásica parrilla del radiador. Con este lanzamiento, Kia está incorporando una nueva experiencia para producir los mejores SUV de su clase, gracias a una profunda y larga experiencia para el desarrollo de los nuevos vehículos eléctricos que sin lugar a dudas se posicionan como los líderes en la industria. Aunque Jeep es parte del grupo de fabricantes que va a paso lento hacia la electrificación, la marca estadounidense especializada en la producción de automóviles todoterreno se destacó en el Salón de Nueva York al expandir su línea de vehículos Plugin Hybrid, como el Wrangler 4XC, la nueva Sport 4XC y la renovada Rubicon X. Jeep esta vez incluyó una nueva tecnología denominada Powerbox, que ofrece cuatro salidas de 120 voltios que permite que el paquete de batería del vehículo alimente dispositivos externos. Asimismo, mejoró la capacidad 4x4 del Plugin Hybrid, a la vez que mejoró el diseño y la comodidad de la parte interior con una pantalla táctil de 12.3 pulgadas. El Jeep Wrangler es el héroe de aventuras modelo que encarna el espíritu y el alma de la marca Jeep, dijo Christian Menier, principal oficial ejecutivo de Jeep, al develar los modelos. Genesis, la marca de lujo de Hyundai, ha presentado en el Salón de Nueva York una versión Coupé del GB80, aportándole un aspecto más elegante y deportivo. Este prototipo modifica también el interior para darle un enfoque mucho más deportivo. Su musculoso aspecto resulta muy amativo. La frontal es la parte más impactante debido a su gran parrilla con forma de diamante surcada por una rejía de color negro, tono que se repite tanto en las entradas de aire del parachoques como en los marcos de las lunas, junto a los espejos retrovisores y los aros con diseño de cinco radios y grandes dimensiones. El propulsor de mayor rendimiento disponible en este interesante prototipo es un motor V6 turbo de 3.5 litros que desarrolla 380 caballos de potencia y 530 newton metros de torque. No hay fecha de lanzamiento anunciada para el Genesis GB80 Coupé Concept, pero al parecer el modelo de producción no necesitará experimentar mayores cambios respecto a lo visto en el prototipo, así que posiblemente llegue al mercado en el año 2024. No dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle me gusta a nuestros videos y hacer clic en la campanita. Síguenos en nuestras plataformas digitales como Mundo Tuerca Perú. ¡Gracias! 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 Gracias.